¡Aquí hay tres dos peluches arriba! ¡Ya lo tengo! ¡Pero que no se me ha perdido todavía mi curva! ¡Venga! ¡Para que no te ha perdido esos peluches arriba! ¡Que se vea que es! ¡Y vamos a que cuatro! ¡Tú vengan atrás! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué bien! ¡De la lluvia de peluches! ¡No! ¡Aquí se vea que se vea con el diseño! ¡No! ¡Gracias! ¡Siempre! ¡No! ¡Eres! ¡No! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video